siguen tratando de hacerle un tributo a sus compañeros, a sus amigos creo que esto es una canción que va a tocar el corazón de todo el que la escuche bienvenidos a una nueva reacción con Kami Vocalist hoy quiero que me acompañen a escuchar la despedida de los Beatles la última canción llamada Now and Then esta canción fue posible gracias a software creado por Peter Jackson y su equipo que fue usado para la producción de la serie y documental Get Back vamos a escuchar esto 1, 2, 3 2, 3 2, 3 ¡Suscríbete al canal! de los Beatles, que esta banda fue un boom, todas sus canciones han sido éxitos y creo que perduran a través del tiempo. Esta preparación para poder sacar esta canción les tomó muchos años. Este era un demo que había sido grabado por John Lennon, no lo pudieron sacar en ese tiempo, así que esto era muy personal de él. Ya cuando John se fue, pues quedó en manos de su mujer. Después del tiempo decidieron escucharlo, pero era muy difícil separar la voz y el piano o la guitarra de John. Así que esto ha tomado un proceso grandísimo y es lo que le da mucho valor a este trabajo de estos grandes cuatro artistas, que dos de ellos ya no están y los otros dos siguen tratando de hacerle un tributo a sus compañeros, a sus amigos de toda la vida. Sigamos viendo esto. ¡Gracias! Chicos, esto me da bastante sentimiento. Me da mucho gusto ver que la tecnología también ha servido, obviamente, para muchas cosas positivas. Como estas, que sea utilizada para este tipo de cosas. Tratar de hacer una última canción con demos de 1970 y tratar de separar la voz, que la grabación fue en casette. Esto requiere de un proceso demasiado extenso y apenas se pudo hacer gracias a Peter Jackson por el software que creó con su team. Es magnífico ver cómo pudieron acoplar todo esto y en el proceso George ya no está aquí compartiendo, pero estuvo en este proceso. Es muy grato ver cómo ellos han podido juntar toda esta música, cómo los incluyeron en el video. Con tecnología, me imagino que con inteligencia artificial pudieron lograr esto, que mucha gente imagino que le va a llegar al corazón, porque esta ha sido una agrupación que ha unido a muchas generaciones, que creo que ha perdurado y ha trascendido. Así que es muy grato poder ver cómo todo esto es posible gracias a la tecnología y también a ellos, que son unos músicos impresionantes y que pueden ir con su oído moldeando y acomodando esta pieza musical para que sea una insignia más de los Beatles. Sigamos viendo esto. Gracias por ver el video. Esto está muy chévere porque todas las imágenes nos están mostrando todo el proceso de lo que ha sido poder hacer esta canción Now and Then. Y empezando con el talento de cada uno de ellos, aportando lo que cada uno sabe hacer y me encanta que los han incluido y los han puesto cómo se veían antes y cómo se ven hoy en día. Esto es una cosa súper impresionante. Me encanta que han querido hacer el sello de los Beatles, incluyendo muchos instrumentos que usualmente son usados en sus canciones, como el violín, el bajo, obviamente la guitarra, el piano. Pero tiene ese toque Beatle, que lo escuchas y sabes que es una canción de ellos. Me parece que esto es algo impresionante cómo poder apreciar esto. El sentir que un músico puede seguir vivo a través de una canción que han podido reconstruir todo esto es algo magnífico y les ha tomado mucho tiempo. Así que terminemos de ver esto que está muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que esto fue muy emocionante el ver todo este video. Al final estaban como mostrando imágenes de ellos desde su edad adulta hasta cuando eran jóvenes. Creo que esto es una canción que va a tocar el corazón de todo el que la escuche porque es impresionante ver cómo han querido permanecer y perdurar esta agrupación que se ha caracterizado porque son cuatro. Obviamente dos de ellos ya no están John y George, pero es muy bonito como sus otros integrantes Paul y Ringo se han preocupado por terminar esto y poder tener esto para mostrárselo a todos sus seguidores, todos sus fans que creo que somos muchos. Porque no solamente creo que es una generación de hace tiempo, creo que los Beatles han perdurados como lo he dicho durante el video. Y creo que es muy bonito ver cómo han mantenido su esencia y cómo quieren traernos este mensaje que es muy fuerte de lo que es su talento, de lo que puede hacer también la tecnología. Y creo que esta es una despedida muy grata y un recuerdo muy bonito de toda la música que ellos han hecho y me parece impresionante que esto haya sido en 1970 y lo hayan podido traer al 2023 durante muchos años trabajando en este proceso hasta que pudieron con un software lograr separar y unir al mismo tiempo cada talento de ellos para que pudieran estar presentes los cuatro. Creo que eso es lo más grande y lo más profundo que me llega a mí hoy de esta reacción de este video. Chicos, vayan por favor a ver el video The Beatles Now and Then. Es una historia corta que precisamente les va a mostrar el proceso de lo que fue el poder hacer toda esta pieza musical que es bastante extenso, que no es de un día para otro. Ha llevado muchos años y que creo que es importante que la vean para que puedan entender también mejor pues todo este proceso. Gracias por acompañarme una vez más a ver este video. Ustedes son siempre muy, muy buenos conmigo. Por favor, vayan, déjenme en los comentarios qué opinaron de esta pieza musical tan bonita que esperemos siga perdurando esta agrupación por muchos más años. Vayan a suscribirse a mi canal, le clic en la campanita para que sepan cuando tengo nuevas reacciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!